Números 19 Números 19 Números 19 Es un sacrificio por el pecado 10 El que haya recogido las cenizas de la vaca Lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde Este será decreto perpetuo tanto para los israelitas Como para el forastero residente entre ellos 11 El que toque a un muerto Cualquier cadáver humano Será impuro 7 días 12 Se purificará con aquellas aguas Los días 3 y 7 Y quedará puro Pero si no se ha purificado los días 3 y 7 No quedará puro 13 Todo el que toca a un muerto Un cadáver humano Y no se purifica Mancha la morada de Yahvé Ese individuo será extirpado de Israel Porque las aguas lustrales No han corrido sobre él Es impuro Su impureza sigue sobre él 14 Esta es la ley Para cuando uno muere en la tienda Todo el que entre en la tienda Y todo el que esté en la tienda Será impuro 7 días 15 Y todo recipiente descubierto Que no esté cerrado con tapa o cuerda Será impuro 16 Todo el que toque en pleno campo A un muerto a espada O a un muerto o huesos de hombre O una sepultura Será impuro 7 días 17 Se tomará para el impuro ceniza De la víctima inmolada en sacrificio Por el pecado Y se verterá encima Agua viva de una vasija 18 Un hombre puro tomará el hisopo Lo mojará en agua Y rociará la tienda Y todos los objetos Y personas que había en ella E igualmente al que tocó los huesos O al asesinado O al muerto O la sepultura 19 El hombre puro rociará al impuro Los días tercero y séptimo El séptimo día Le habrá limpiado de su pecado Lavará el impuro sus vestidos Se lavará con agua Y será puro por la tarde 20 Pero el hombre que quedó impuro Y no se purificó Ese será extirpado de la asamblea Pues ha manchado el santuario de Yahvé Las aguas lustrales no han corrido sobre él Es un impuro 21 Este será para vosotros Secreto perpetuo El que haga la aspersión Con las aguas lustrales Lavará sus vestidos Y el que haya tocado las aguas lustrales Será impuro hasta la tarde 22 Y todo lo que haya sido tocado por el impuro Será impuro Y la persona que le toque a él Será impura hasta la tarde Los santos Y los vossos Hacerloces Y los santos Y los santos